Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos aquí una partida de Tales of Vesperia, la edición definitiva. Esto es una edición que salió mejorada, bueno, remasterizada, por así decirlo, de Tales of Vesperia, que es un juego que había salido en la época de Play 3 360, aunque aquí en Occidente solamente salió en 360, la versión Play 3 no llegó. Y bueno, pues un juego de la saga Tales, una saga que siempre se ha caracterizado desde los inicios ya, desde el primero, que fue Tales of Fantasia, por ser una saga de rol de acción, lo cual es algo que, por ejemplo, en la época en la que salió Fantasia no era habitual, el 80 o el 90% de los juegos de rol de aquella época eran batalla por turnos, entonces esta saga pues desde el principio apostó por combate en tiempo real, veremos aquí que también es así, estamos viendo ahí, estamos viendo un poquito ya el combate, aunque ahora mismo tampoco a lo mejor no se entiende mucho lo que está ocurriendo, lo explicaremos, es fácil en realidad, o sea, en realidad es sencillo. Y bueno, pues un sistema de combate en tiempo real con una acción RPG, si queréis llamarlo así, que la verdad es que le da un toque que está muy bien, y luego la calidad del dibujo, de la animación, la verdad que es un juego que en ese sentido, o sea, una saga en ese sentido que es muy completa. Así que, nada, vamos a ir al tema, luego iré contando cositas durante el vídeo, quizá luego en la parte final hablaremos un poquito de... Esto va a ser una sección que vamos a hacer aquí todos los lunes, posiblemente con el paso de los años, esta partida pues a lo mejor mucha gente la irá viendo y no sabrá de qué estoy hablando, ¿vale? Pero esta es la primera partida que hacemos aquí en el canal de una sección de RPGs que vamos a intentar hacer de forma semanal. Así que, vale, aquí me piden aceptar todo esto, esto lo vamos a saltar rápido, ¿vale? Lo bueno que tienen muchos de los juegos que traeremos por aquí, no sé si todos, pero por ejemplo este en concreto, son juegos que no son complicados de conseguir, aquí traeremos cositas principalmente pues de Play 3, 360, Play 4, One, alguna cosita nueva también, PlayStation 5, Series X poco a poco, también por supuesto juegos de rol de PC, de Switch, ¿vale? Pero me refiero que intentaremos que sean en juegos ya en el siglo XXI, lo que son juegos de rol del siglo XXI, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, ese es el protagonista, por cierto, ahora le conoceremos. Y bueno, muchas veces los RPGs... Sí, esto me voy a configurarlo aquí rápido. Velocidad del mensaje... Bueno, rápido está bien, combate normal, vibración... Sí, esto lo vamos a dejar todo por defecto, sí. Esto lo vamos a dejar todo tal cual, sí. Empezamos. Vamos a escuchar esto. No. ¡Gracias! 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 Estamos en la vida de un poder que nos hicimos el cuerpo de nosotros. Es lo que nos ha convertido en un poder de brastia. Usamos el poder de la luz en el mundo con el poder de luz. Brastia es el poder de luz, el luz, el luz de la luz. El poder de todos los tres a los que nos han llevado por hoy. No, 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 no. La calidad de la animación, como veis, es muy buena. No, 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 no. No, no, no. Este es el protagonista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, ahora nos va a ayudar ahí también el perrete. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a echar una mano. Vale, veis ahí que está saliendo el agua y veis ahí arriba, ¿eh? Venga, vamos a ver a la derecha que se ve uno de los círculos de protección. Venga, pues vamos a ver a la derecha. Esto de momento nada. Bueno, esto de momento nada. Aquí podemos hablar un poquito con los NPCs. Eres una guapa muy jovencita. Bueno, bueno, bueno. Pero tenemos pitroncho, jefe. Bueno, vámonos de aquí. Estos juegos lo que han tenido siempre es que son muy ágiles. Muy ágiles ya de por sí por el sistema de combate y luego lo que es, por ejemplo, aquí moverte en el mundo y tal, pues es... Es también rápido, vamos, es... A ver, esto aquí es para descansar, ¿no? Ahí está, ¿vale? Bueno, aquí no hay nada. Vamos a mirar un poquito, genios. Vamos. No se abre, vale. Bueno, vámonos de aquí entonces. Esto aquí es para guardar partida, ¿eh? Pero de momento no vamos a guardar. Vamos a ir hacia la fuente. A ver si podemos ayudar. Están aquí intentando reparar, ¿no? La avería. Está aquí todo el mundo, están aquí deportados completamente, ¿eh? Mola mucho porque además veis que tienen como... no llega a ser cel shading, no llega a ser cel shading. No llega a serlo, pero como que los personajes dentro de la estética de dibujo que tiene el juego, los personajes especialmente es como que están un pelín más, como hechos más dibujo todavía. Entonces, da un poco la sensación esa de cel shading en algunos momentos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si te fijas, el personaje como que resalta con respecto al fondo, ¿eh? El agua que tiene y tal, como un toquecillo... ya digo que no llega a ser cel shading, pero poco le falta. Vale, aquí ya... Dice, ¿has visto el núcleo de Blastia? Exactamente, la pieza brillante, la esfera. Dice, claro, dice, falta el núcleo. Dice, si no, la Blastia no funcionará. Dice, el último que tocó con la Blastia fue Karai Stoketa, que vino a repararla, claro. Mordio. Échanos una mano. Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Dice, no estarás pensando en ir a casa de Mordio, ¿verdad? El Distrito Real preferiría morir antes que entrar en un sitio así, se me pone la piel de gallina. Como digo, es una sociedad clasista, ¿vale? Está como dividida en barrios por clases sociales. No hace más que dar problemas siempre que pasa algo, incluso los caballeros han empezado a vigilarlo. Bueno, pues vamos a avanzar entonces un poquito. Esto aquí, lo que pasa es que todavía, ahora, bueno, si queréis podemos mirarlo, ¿vale? Brevemente aquí el... lo que pasa es que ahora mismo no tenemos nada. Pero... Aquí, por ejemplo, están las artes, que estos son técnicas que vamos aprendiendo. Como veis, tienen un consumo de maná o puntos de técnica, como se llaman aquí, ¿vale? PT. Y luego, por supuesto, tenemos los puntos de salud, ¿vale? Aquí nos explica una breve descripción de lo que es. Arte básica desata la fuerza del viento. Puede atacar a enemigos lejanos. Por supuesto, vas aprendiendo más con el paso del juego, ¿vale? El equipo, como siempre, como en todo juego de rol, ahora mismo tampoco tenemos nada. Si tuviésemos aquí otro ítem que pudiese equiparse como arma, pues entonces nos haría una comparativa de la diferencia entre equipar un objeto u otro, ¿vale? Cabeza, cuerpo, accesorio. Aquí, objetos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es para recuperar puntos de vida. Lente mágica. Esta revela... Esta lente mágica lo hace revelar los detalles del enemigo, es decir, cuántos puntos de vida le quedan, básicamente, es lo que vas a mirar, ¿no? Habilidades... Vale, esto de momento nada. Estrategias, también es interesante, porque, y esto ha sido siempre así en la saga, puedes darle instrucciones a los compañeros de equipo, cuando los tengas, de momento no tenemos compañeros de equipo, pero puedes dar instrucciones para cómo es su actitud en combate, ¿vale? Puedes ir, por ejemplo, con todo, ¿vale? O sea, es... Esto es ir a cañón, a por el enemigo. Esto es una estrategia más defensiva, ¿vale? Hay... Hay varias opciones, y esto se puede cambiar también, ¿de acuerdo? Puedes quitar, por ejemplo, esta de aquí, moderación, y lo sustituyes por ahorro de PT, por ejemplo. ¿Vale? Y ya está, básicamente este es el... El menú. Como veis, una interfaz muy agradable también. Bonito, ¿eh? Gráficamente se ve espectacular. ¿Veis? Ahí se ve mucho mejor uno de los anillos de protección. Parecen como los anillos de Saturno. Eso de ahí, ¿eh? Vamos a ir hablando, a ver si nos dicen dónde está el barrio. Con nuestra barrera y las murallas, Zafias es el lugar más seguro del mundo. Es donde vive el emperador. Por eso los caballeros emperales vigilan a todas horas. Relajarse en una hermosa ciudad sin preocupaciones, con mi amor al lado... Ah, porque estos son matrimonios, perdón. ¿Está bien que me sienta feliz? Pues sí, señorita, claro que está bien que se sienta feliz. Vamos a hablar con este, que este, coño, este tiene una pinta de follete importante, ¿eh? Quien carece de nobleza, carece de humanidad. Buah, eso explícaselo a los ratones que hay hoy en día en el mundo, ¿eh? Eso explícaselo a las ratas que hay hoy en día en este mundo. Muchísima escoria, tío. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Te has perdido? Se haces una ciudad muy grande. Tres zonas. Vale. Este es el distrito civil. Al sur, distrito inferior. Y subiendo las escaleras hacia el oeste, está el distrito real. El castillo está al norte. Vale, bueno. Aquí podemos darnos una vuelta. Podemos hablar por aquí con alguien más. Sí. Hace tiempo que destruyeron mi ciudad y vine a vivir a la capital. Aquí hay mucha tranquilidad. Es un buen lugar para vivir. Si continúas, saldrás de la ciudad. ¿Vale? Esto, por ejemplo, por aquí podríamos salir, ¿vale? No nos interesa. El personaje, por defecto, va corriendo. Y si apretamos círculo, en este caso, camina. Que es justo al revés de lo que suelen ser en los RPGs. Se irías caminando y tendrías que estar presionando el botón todo el rato para correr. Aquí es al revés. Y se agradece. Quizá el imperio parezca tranquilo, pero sus cimientos se resquebrajan. Aún no hay un nuevo emperador. Mirad, haces con la idea de llorar a la gente, pero ahora que estoy aquí no sé muy bien qué hacer. Hoy tengo cosas interesantes. Venga, aquí podemos comprar. Tenemos 500 moneditas. Venga, ¿qué compramos? ¿Me lo gasto todo en pociones? ¿Ves? ¿Por qué no? Me lo gasto todo en pociones. Vale, ¿qué más? ¿Cuántas tenemos en total ahora mismo? Siete, vale. Vamos para allá. ¿Te has enterado de los serios sucesos que están pasando en el mundo? Soy el reportero maravillas. Escribo artículos sobre las noticias más importantes todos los días. ¿Lees el periódico por la mañana? Es el registro de las maravillas. Este será útil. Vale, esto es un ítem. Sí. Registro de las maravillas. Dice un álbum de recortes que te dio la prensa maravillas. Comprueba tus avances. Con el registro de las maravillas puedes acceder a la sinopsis a través de la biblioteca en el menú. Vale, esto estaba... Aquí. Ahí está, lee la sinopsis, ¿vale? Aquí pues un poco vamos llevando el progreso, como pone ahí la cronología. Estupendo. Muy bien, pues vamos para arriba. Nos han dicho que al oeste las escaleras, así que vamos para allá. ¿Has oído lo de la blastia? Dicen que se ha roto y que están recaudando dinero para arreglarla. Voy leyendo un poquito, ¿vale? Porque bueno... Así creo que avanzamos más rápido. Hay un buen pedrusco. Estabas hablando mucho, genio. Joder, menudo vigilantes, ¿eh? Esto es aquí... Dice, si no podéis entender el valor de la basura, valéis menos que eso. Cuidado, ¿eh? Vale, ahora va a seguir el rastro. También se han llevado los núcleos de blastia. Parece que por aquí hay algún amigo de lo ajeno. En otras palabras, un chulimangi. Si le sobran núcleos bien podrían darnos alguno. Va a estar complicado, yo creo que la aristocracia te dé un núcleo, ¿eh? Bueno, aquí podemos hablar con gente. Pero es por aquí por donde se ha metido el perrillo. Bueno, le llamo perrillo, pero bueno, ya me entendéis. No hay nadie por aquí. ¿Habrá alguna otra forma de entrar? Lente mágica. Luego, esto como... Como es la primera partida que hacemos en... Yo la intención es... La intención es que cada semana tengamos una... Una partida. Entonces, haremos una lista de reproducción. Y la pondremos siempre en todos los vídeos de RPGs aquí en el canal. Pondremos la lista de reproducción para que se vaya quedando eso ahí acumulado. A ver si hay suerte y dentro de un par de años pues tenemos ahí un montón de partidas. Vale, 100 Galt. Otra lente. Aquí tampoco. Tiene que haber al menos una puerta abierta. Ojo, cuidado, ahí está. Es el de la capucha que hemos visto antes. Mira, 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 mira lo que tiene. ¡Mira lo que tiene! Lo dicho, un auténtico chulimangui. Este es un chulimangui este tío, eh. Mira, mira como tiembla. Mira como tiembla. Eres mordio, ¿verdad? Mierda, bomba de humo. Pero no hay nada en la bolsa. Tenemos que recuperar ese núcleo y de paso darle una paliza al mago. Bueno. Esto se verá cerrado, ¿no? Nada, esto de hecho, bueno. Entonces vamos a salir de aquí. Hostia. Así que eres tú lo que está causando tanto alboroto. Dices, es que es pobre, pero a llenar la casa de una aristócrata, qué bajo caído. Ojo, eh. Sin plon A y sin plon B. Vale, a ver si vamos viendo ya el combate, que también es de lo que más me interesa que podamos ver. Vamos a ir saltando esto rápido. Igualmente los textos se pueden leer bien, pero... Aquí creo que vamos a tener ya primer combate. Exacto, ahí está. Vale. Bueno, ahora esto nos lo explicarán, pero yo os lo voy a explicar muy fácil. En estos juegos hay ataque y bloqueo. Eso es lo primero importante que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Ataque y bloqueo. Hay ataque y bloqueo, hay combos, hay... O sea, me refiero que hay bastantes cositas. Hay fijación de enemigos. Pero bueno, igualmente, vale. Modo control y matemático. Luego también este es un juego que cuando ya tienes un grupo de personajes... Una de las cosas más importantes es lo que hemos visto antes, que os he dicho. Aquí se puede poner la estrategia y el estilo de combate de cada compañero, ¿no? Puedes decirle, pues más defensivo, pues protégeme, pues ataca cañón. Todo esto luego es muy importante. Eso es casi de lo más importante, ¿de acuerdo? Vale, avanzar, retroceder, salta con cuadrado. Ahí está, ¿vale? Tenemos ahí un saltito. Cambio de objetivo, ¿vale? Ahí estamos cambiando de objetivo. Vale, lo veis ahí. Mientras mantenemos R1. Y esto, pues, para movernos. Y lo más importante que es esto, es el moverse libremente. Hay un círculo que delimita los límites de la batalla, como si fuera una tarima. Y esto es fundamental, porque de hecho, en este juego yo creo que esto es lo más efectivo. Moverse con esto. Porque incluso moviéndote de esta manera, ni siquiera necesitas muchas veces bloquear, sino que puedes esquivar ataques directamente. ¿Vale? Cosa que si no tienes pulsado L2, el juego se mantiene como en un plano 2D. ¿Os dais cuenta? Aquí nos estamos moviendo solamente sobre la horizontal. No estamos teniendo en cuenta en ningún momento el plano ahí, ¿vale? ¿Vale? A ver si hemos fallado los dos. Bueno, se entiende, ¿no? También posee cuenta de ataques con C. Exacto. Justo esto es lo que están haciendo. Y de hecho, eso me parece muy efectivo. Ah, que el artista, o sea, el estilo artístico y los gráficos es que están muy bien en este juego. Yo creo que este es un buen juego para abrir el melón, ¿eh? Vale. Ha llegado a la hora de defenderse, ¿vale? El bloqueo con cuadrado nos hacen daño, pero mucho menos que si nos comemos el ataque del todo. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Y aquí el ataque con arte, o sea, tenemos el ataque simple, que es con círculo, y el ataque con arte es que es con X. Que en este caso, ahora mismo, el único arte que tenemos es filoazur. ¿Vale? Y luego, para ejecutar el combo, que esto también es muy importante, luego vais a ver que hay un sistema de puntuación en función de los combos y tal. ¿Vale? Es con círculo y con X. Bueno, ya está. Esto ahora lo vamos a comprobar en la práctica. Aquí ya empieza el combate. Esto ya es fuego real. Aquí ya pues nos pueden hacer daño y todo el tema, ¿vale? Ahí como veis podemos cambiar. Vamos a ir primero a por este. Aquí podemos jugar un poco al escondite. Por ejemplo, abro yo. Y bloqueo. ¿Vale? Hemos bloqueado justo a tiempo ahí. Y nos seguimos moviendo. Yo, por ejemplo, puedo aquí también, en pleno combate, puedo lanzar un objeto. Ahora, por ejemplo, una curación no tiene sentido que lo utilicemos, pero... Podríamos utilizar una lente mágica. Por ejemplo, para saber cómo está este de puntos de vida. Mira, tiene, coño, tiene dos mil puntitos de vida, ¿eh? Coño, pues este tiene una buena cantidad de puntos, ¿eh? Vamos a movernos. Ahí no hemos podido bloquear. Lástima. Y me mueve. Eso es. Verdad. Y bloqueo. Eso es. Y nos vamos. ¿Vale? Así es el combate. Mola mucho. O sea, mola mucho porque... Realmente, aunque parece que no, pero hay varias cositas a tener en cuenta, ¿eh? Bloqueo a tiempo. Y nos vamos. Siempre podemos pasar a un plano 2D, que sería como más clásico. Vale, ahí nos hemos comido todo el ataque. Vámonos de aquí. No le puede quedar mucho a este tío, ¿eh? Ahí sí está afuera. Ahí está. Vale. Bien bloqueado. Fuera. Entonces, ahora nos marcan aquí como un resumen de la batalla, ¿vale? ¿Vale? Con combos, tal y cual. Bueno, ha sido automático ya al final. Pero se entiende. Así aligeramos un poquito el combate. Kumore. Dice, ¿qué típico en la brigada de Schwann son incapaces de atrapar a un malhechor? ¡Vale! Me temo que a los caballeros no nos interesa la escoria. ¡Vale! ¿Has tenido un viaje atreado, Yuri Lowell? Aquí, pues, en fin, la hemos cagado, básicamente. Cuando hayáis acabado con él, llevadle a prisión. Diez días serán suficientes. Diez días a pan y cebolla, ¿eh? Cuidado. O sea que, una vez más, un RPG, y esto es histórico, siempre pasa. Vamos a empezar los primeros 30 minutos comiendo cárcel. Vale, ahí están hablando, precisamente, de esto. Dice, el noble ha intentado tapar un poco el asunto. El tesoro que hay ahora mismo en la mansión es falso, claro, porque la blastia la tiene él. Claro. Ahí están conversaciones, ¿eh? Estaba hablando el guarda con el preso. No me inventé nada, tengo ojos y orejas. Este es como el típico que tiene mucha información y que sabe muchas cosas. Es como que tiene mucha información de muchas misiones y tal, que se podrían hacer. Te dejarán salir si estás calladito durante diez días. Dice, para entonces el distrito inferior estará sumergido, claro. ¿Qué voy a hacer con ese maldito mordio? Cuidado, dice, ¿tienes relación con el célebre mago de Aspio, la ciudad académica? O sea que es un mago, ¿eh? Bueno, vamos a saltar esto un poquito. Comandante Alexei. ¿Qué quiere decir el jefe de los caballeros? Dice, bajo la estatua de la diosa. Fin, y nos da una llave, cuidado, ¿eh? Increíble. ¿Cómo demonios tenía la llave de la celda este tío? Bueno, pues ya está. Vía libre. Vamos a saltar todo esto. Nos han dicho lo de la estatua de la diosa. A ver si aquí encontramos alguna cosita. Aquí no hay nada. Ahora ya vamos a ir teniendo algún combate más. De vuelta a la cárcel, perfecto. Por aquí tenemos nuestro equipo. Vale, ahí debajo también la barra verde que pone siguiente, 383. Es lo que nos falta, obviamente, para subir de nivel. ¿De acuerdo? Muy guapos estos juegos. Realmente, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien con esto de los RPG los lunes. Y, hombre, ahora empezamos con esto que es la versión de Play 4. Este tiene, no mucho, o sea, este juego tiene 3 añitos. Es poco tiempo. Pero también iremos un poco más atrás a veces. A veces meteremos aquí cositas de hace 10, 12 años, sin ninguna duda. Porque yo creo que por gráficos entran bien aquí. Siempre intentaremos, hombre, cuando se pueda, pues dar prioridad a cosillas de este tipo, ¿no? Sabéis que hace poquito, además, eh. He querido empezar también con Vesperia porque sabéis que ha salido hace poquito Tales of Arise. Yo de momento ese no lo he comprado de lanzamiento. Me esperaré, ¿vale? Ese juego me esperaré. Pero a lo mejor dentro de, yo qué sé, un año, ese juego cuando baja 30 euros de precio lo pillo. Y tenemos aquí una partida en esta sección. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, va a ser una sección para ir haciendo aquí en el canal una biblioteca de gameplays de un género que al fin y al cabo nunca tiene tanto protagonismo como otros. Los RPGs sabéis que es un género para un público muy concreto, ¿no? Son juegos que empiezan despacito, que duran muchas horas. Entonces, claro, yo mismamente que soy un fanático del género, se podría decir. A mí me gustan muchísimo los juegos de rol. Yo mismo en los últimos años me he desconectado un poquito también, ¿no? Es un género que, bueno, que... Vale, se está muerto. Loqueamos ahí justo a tiempo y fuera. Listo. Vale, seguimos. Descansa un poco, bien dicho. Debo tener cuidado con los tipos de la patrulla. Dice, inicia el combate automáticamente tras entrar en contacto con un símbolo enemigo en el mapa del mundo, ¿vale? Esto es importante. Mira, vamos a intentar hacer la prueba. A diferencia de... Mira, ves, ese me ha visto ahí, pero ahora ya no me ve. O sea, puedes decidir si luchar o no. Que no es como, por ejemplo, los juegos de rol... Muchos de los juegos de rol tradicionales que un poco te generan los encuentros al azar, ¿no? Mira, me ha pegado ahí un golpecito. Vale, vamos a explicar esto. Importante, a ver. Experiencia, bonificación, combo máximo 5... Vale, y lo más importante... Bueno, lo más importante. Una cosa importante que veis hay que poner rango más 1,24. Eso se basa en estos parámetros. Daño recibido nos quita una centésima. Pero luego, como hemos hecho el combate en menos de 10 segundos, nos dan un punto completo de rango. Y luego modo manual, el hecho de luchar en modo manual, 0,25. ¿Vale? Aquí, por supuesto, como ya estamos derrotando enemigos, veis que ya la experiencia va hacia arriba. Tenemos ahora mismo 200 Galt. Cuando vayamos palmando muchos puntos de salud, nos tomamos una manzanita y tan a gusto. Venga, vamos a luchar también contra este. El combate, como veis, es muy ágil, ¿eh? Vale, bloqueo. Bloqueo. Mierda, ahí me he comido, no me esperaba el segundo ataque. ¿Ves? Aquí, como nos han hecho un poquito más de daño y, además, hemos tardado más de 10 segundos, entonces nos dan menos rango. Pero nos dan un gel de manzana. Botella sagrada, vale. Me puedo tomar un gel de manzana, ¿vale? Botella sagrada dice, una poción seada con luz mantiene lejos a los enemigos durante un tiempo. Vale. Vamos a ir luchando todo lo que se pueda para ir ganando experiencia. Y sobre todo también porque como hemos tenido inicio de partida, que ya hemos tenido... Mierda, coño, me quería cambiar a R2 y... ¿Veis? Ahí podemos esquivar muy bien con lo que es el movimiento de L2. O sea, si te mueves con L2 siempre puedes esquivar ataques mucho mejor. Porque si estás en un plano 2D, pues es más complicado. Mira, la estatua de la deosa. Esto es. Botella de la vida. Capa. Esto se puede equipar, ¿verdad? Aquí, capa. Vale. Detalles. Ahí está. Capa genérica, ¿vale? La dejamos ahí. Cuando se despleguen las ocho alas, un círculo de luz brillará sobre la hija de la luna llena y la cuarta puerta se abrirá. Vale, dominan los cielos con el poder del anillo. Pero bueno, hemos conseguido ahí algún ítem que nos puede venir bien. Seguimos avanzando un poquito. Bueno, tampoco echaremos mucho más, ¿eh? Porque llevamos aquí ya un ratito. No van a ser partidas muy largas, ¿no? Partidas de 40-45 minutos. Yo creo que está bien. Un poco... Yo también lo hago por dar a conocer algunos de estos juegos, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor muchos no son tan populares y tal. Hombre, la saga Tales, por lo menos, es una saga conocida, pero... Ya digo que son juegos que normalmente tampoco venden mucho. No sé cuánto ahora ha vendido, por ejemplo, esta edición definitiva. Pero no creo que haya vendido mucho. Esta ha salido al principio. Que han llamado a la puerta de ella, ¿eh? Mira, te está queriendo defender ahí, ¿eh? Vienen más. Tienes que dejar que me vaya. Tengo que avisar a Flynn. Flynn, que es precisamente al que antes se refería también Yuri, ¿vale? Entonces ahí intervenimos para ayudar. Obviamente no nos conocemos. Vale, y combate. Estupendo, bueno. Bloqueamos y nos vamos. Mierda, cuidado. Buen bloqueo. Mierda. Ahí es que, si no metes el combo completo, que es lo que nos está pasando en algunos momentos, hay que tener mucho cuidado también con los límites del escenario, porque, fijaos ahí lo que nos está pasando, ¿eh? Vale, se está muerto. Es que el combo hay que enchufarlo, porque si no lo enchufas, se complica el... Ah, este combate no se sale muy mal. Si no enchufas el combo completo con círculo y con X, atacar luego con X es más complicado. Quiero decir, más complicado que tardas un poco más en hacer el ataque. Eres uno de los amigos de Flynn, ¿verdad? Sí. Fuimos caballeros imperales durante tres meses. Tengo que hablar con Flynn. ¿Quién se supone que eres? Venga, avanzamos un poquito más. Pero bueno, ya veis el combate como va. Yo creo que mola. Aquí, bueno, vamos a currarnos un poquito. Ahí está. Vale, por aquí nada. Algo huele que alimenta. Llevamos 42 minutos, bueno. Veis, si no terminamos de hacer el combo completo de pegar primero los ataques con círculo, tardas mucho en hacer el ataque con X. El arte. Y luego siempre está esta posibilidad, que es la de esquivar en círculos, que yo creo que es la mejor. Luego tienes que apuntar bien tú también. Ahí está. Mira, ahí veo un cofrecito. Ojo, ¿eh? Cofre que tiene buena pinta. Eso es, perfecto. Por ejemplo, si no te hacen ningún daño en combate, también te dan un bono, botella de vida por aquí. Bueno, 44 minutitos. Genes, pues yo creo que es un buen momento. Lo vamos a ir dejando por aquí, creo yo, ¿eh? Aquí veo que tenemos otro cofre. Nos dan un gel de manzana. El gel cura, ¿cuánto cura el gel? El 30%. 30% de 534 sería 160,2. Por tanto, ahora mismo no nos interesaría curarnos porque estaríamos desperdiciando como... Bueno, estaríamos desperdiciando unos cuantos puntos de vida, ¿vale? Hay que aguantar un poquito más. Aquí tenemos puntos de guardado. Yo creo que es un buen sitio este para dejarlo. Yo creo que sí. ¿Vale? Puntos de guardado son fórmulas creadas por magos y colocadas en ciudades y bosques para conservar las experiencias de los viajeros. ¿Vale? Ahí podemos... Ahí podemos guardar. Sin ningún problema. ¿Vale? Y luego, bueno, este tipo de juegos que empiezan muy tranquilos y muy básicos con... Habéis visto el combate, los enemigos no son gran cosa. Pero luego, por ejemplo, son juegos en los cuales muchas veces llegas a zonas de pico de dificultad porque a lo mejor te enfrentan contra un gran enemigo, contra un gran jefe que pega un salto muy gordo en la dificultad, ¿vale? O sea, son juegos en los que precisamente por el hecho de ser combate en tiempo real pues hay muchos patrones, estudiar un poco los enemigos, cuándo bloquear, cuándo ser agresivo y luego imagínate ya cuando metes un grupo de personajes porque ahora mismo estábamos aquí solos completamente. Pero imagínate cuando tienes ya una party y tienes varios personajes en tu grupo que hay que gestionar. Mola mucho. Creo que mola mucho. Estos juegos merecen la pena. Para todos aquellos que no hayáis comprado de salida Tales of Arise pero llamase la atención el juego yo creo que puede estar bien ir a por algo de esto. Que este tiene que ser muy fácil de conseguir hoy en día a un precio barato. Este tiene que estar muy barato por suerte porque creo que este no ha estado caro en ningún momento. No está caro hoy. A lo mejor lo está dentro de 10 años. Que con estos juegos que tienen tirada tan corta ya sabemos lo que pasa. Y ya está. Pues bueno, yo creo que es una buena opción para empezar aquí con todo esto de los RPGs por el canal. Así que bueno, en principio mi plan sería, como os he dicho el de que tengamos por aquí todos los lunes una partida de esto digo de RPGs o sea, la semana que viene el próximo mes tendremos otra partida distinta. ¿Vale? En algunos casos serán juegos que conoceré en otros no. Es decir, me guardo también la carta y el gustazo de poder traer algunas veces el lunes aquí juegos que a lo mejor es mi primera vez en ellos. Eso iremos haciendo tanto una cosa como otra. ¿Vale? Iremos alternando unas cosas y otras en ese sentido. Y ya está. Y yo haré una lista de reproducción como os decía dejaremos aquí debajo la información del vídeo la lista de reproducción y ya está. Y eso es todo. Así que nada espero que os haya gustado nos vemos aquí por supuesto nos seguimos viendo por aquí por el canal con vídeos como siempre con lo que tenemos siempre pero yo creo que esto para meterlo un día por semana pues está muy bien y personalmente prefiero meter cositas así que son partidas sueltas para ir creando como digo una base de datos un archivo de partidas que creo que está bien creo que tiene utilidad que además sirve para que la gente pueda ir conociendo juegos prefiero eso que no hacer una serie específicamente de este juego o cualquier otro RPG por ejemplo creo que este formato es mejor creo que es más interesante y como hay muchos juegos pues bueno tenemos para varios años estar aquí tirando de la cuerda ¿vale? Así que nada espero que os hayáis disfrutado un abrazo cuidaos mucho hasta luego